¡Hola, hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz de volver con un nuevo video! ¡Bienvenidas una vez más a Moda y Tendencia! El día de hoy compartiré contigo diferentes estilos y outfits para mujeres de 60 años y más. Combinaciones acertadas si buscas darle un giro a tu estilo. Prendas versátiles por sus texturas, colores y diseños que se ajustarán muy bien a lo que buscas. Son prendas que puedes lucir en el día, como para salir con tus amigas o hasta el fin de semana. Recuerda que no importa la edad, puedes lucir como quieras. Looks interesantes de usar porque mantienen un estilo especial sin perder su esencia y comodidad. Prendas que pueden incorporarse como pantalones, faldas, vestidos, sacos, jeans, entre otros. ¡Inspírate con estas maravillosas ideas y ajústalas para ti! Viste moderna y deja atrás aquellas prendas que apagan tu día. Recrea nuevos estilos. Los accesorios no los puedes olvidar para el look completo. Atrévete a cambiar o mejorar ese estilo que quieres alcanzar. A continuación te dejaré con algunas magníficas ideas que te servirán de guía. Espero este video sea de tu agrado, que me puedas apoyar con un like y compartiendo con tus amistades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!